Ayer el vocero de la presidencia informó en su cuenta de Twitter, comunicó cuál será el protocolo que se va a seguir para los actos de traspaso de mando del próximo domingo. Esto incluye una comunicación que, por supuesto, el UDE no presenta al presidente de la República saliente en la Asamblea. O sea, lo hará en una oficina cerrada. Básicamente, según lo que la presidencia ha dicho, el ministro José Ramón Peralta explicó el protocolo de traspaso de mando es por el tema del COVID-19 para mantener el distanciamiento social. Esto ha sido muy comentado en las redes. Pocos precedentes hay de que se ausente el presidente saliente para dar paso al que entra. Hay mucha gente que está valorándolo de diferentes maneras. He visto de todo, yo creo, casi unánime, diciendo que no ven razón, sobre todo porque el presidente de la República ha estado presente en cantidad de inauguraciones, en caravanas. O sea, no es una persona que haya tenido precisamente el tema del distanciamiento social, pero ya sabrá él las razones y, evidentemente, habrá que hacer el traspaso de mando y buscando una salida como lo que ellos han buscado, pues no vulneran la ley. Lo pasa en una ceremonia un tanto privada con el presidente del Senado de la República y Danilo Medina se marcha ya como expresidente sin asistir, sin escuchar el discurso del presidente entrante. Pero las informaciones a última hora es que eso mismo pasaría con los legisladores del partido de gobierno en este momento. Los legisladores del PLD que no asistirían al acto de toma de posesión. Ya eso pasó con los legisladores del PRM y la oposición en pleno que no fueron a la toma de posesión en el año 2016. Recuerden que ahí se habló de uso de recursos del Estado, había una serie de denuncias y demás y mucha gente no fue a la toma de posesión de Danilo Medina para su segundo mandato. Entonces que en esta oportunidad también muchos de ellos están ausentes. Lo que sí también se está dando y es algo que probablemente veamos en los próximos días y semanas es mucha gente que es del PLD que se está moviendo a otro lado. Gente de diputados, senadores incluso, que son los denominados aguacates, que fueron a las elecciones ahí agachadito y ganaron sus posiciones, cuyos equipos ya están anunciando, como se ha anunciado con el equipo del senador de Pedernales, Dionísio Sánchez, que se fueron a la fuerza del pueblo. Eso ocurriría con algunos otros legisladores y también con diputados, que sus equipos pasarían y que se declararían abiertamente favorables a las instrucciones del doctor López Fernández y este lado. Con lo cual se profundiza un poco más esa división que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene que volver a reiniciar para su trabajo interno, que obviamente es necesario, y la sustitución en cualquier país, cuando un partido tiene una caída estrepitosa como la que tuvo el PLD en República Dominicana, los dirigentes del partido renuncian. Y dicen, no, yo no voy a seguir como presidente del partido, yo no sigo como secretario general del partido, nosotros no nos seguimos, vamos a dar paso a gente joven. La gente joven del PLD no tuvo muchas oportunidades, era muy difícil, tenía que andar rindiéndole honores a los que son viejos y diciéndole lo que ellos quieren oír para que con el favor del dedo alcanzar las posiciones. Eso es profundamente antidemocrático. Así que ese será uno de sus mayores desafíos. Pero nada, vamos a estar atentos, de todas maneras hay traspaso de mando, aunque estas condiciones yo he visto a mucha gente que lo debate y que le pone una calificación a eso. Me voy por hoy, pero mañana es otro día, aquí estaremos. Cuando sean las 11 de la mañana diciendo la cosa como es, no olviden suscribirse, compartir el contenido. Recuerden que si ustedes comparten en YouTube, también están aportando para nuestra sobrevivencia, aquí desde la orilla, como decía un anciano, en San Pedro de Macorís. Así que nos vemos mañana. ¡Gracias!